Bienvenido a Lumion. Este tutorial es una guía rápida para saber todo lo que puedes hacer con Lumion y cómo hacerlo. Para comenzar, primero inicia el programa. Se abrirá una barra de valoración que comprueba la velocidad de tu equipo y que también se muestra en la franja inferior de la imagen. Necesitarás una buena tarjeta gráfica para aprovechar y disfrutar Lumion al máximo. Este ordenador, por ejemplo, tiene una NVIDIA GTX 970 y se puede ver cómo los resultados son bastante buenos en todos los procesos de valoración. Vamos a comenzar ya. La sección Noticias y Tutoriales en la pantalla de inicio ya te ofrece numerosos trucos y noticias relacionadas. Estas se actualizan constantemente, por lo que si pinchas, por ejemplo, en la pestaña Hardware, vas directamente a la página web, donde encontrarás muchos más consejos. La primera pestaña, en la parte superior, corresponde a la ventana de inicio, a su vez con otras seis ventanas propias. La segunda pestaña ofrece seis ejemplos principales de proyectos. En la tercera puedes cargar directamente la escena que previamente has creado con Lumion y, en último lugar, puedes cargar otras escenas desde tu propio equipo redes. Seleccionamos el idioma y comenzamos ya con una escena simple. En la parte inferior derecha de la pantalla encontramos una marca de interrogación que lleva al modo ayuda y también a la derecha podemos ver cinco iconos. Modo construcción, foto, vídeo, modo panorámica y el botón para guardar el proyecto. Encontramos también un botón de ajustes que puedes modificar según las necesidades de tu equipo y que es muy fácil de manejar. En el modo construcción podemos ver cuatro opciones emergentes a la izquierda, meteorología, paisaje, materiales y objetos. Y así es como básicamente accedes a las funciones principales de Lumion. Debajo del botón de objetos hay diferentes categorías y este icono es el que te permite importar tus propios objetos. Al importar un nuevo modelo intenta hacerlo siempre en formato FBX en DAE o en SKP de SketchUp, ya que funcionan muy bien con Lumion. Si te colocas de nuevo sobre el botón de ayuda podrás saber cómo moverte alrededor de la escena usando el ratón y tu teclado. Con un teclado convencional las teclas WA-ASD te permitirán moverte hacia adelante, atrás, derecha o izquierda. Q y E mueven la cámara arriba o abajo y mantén pulsado el botón derecho del ratón para una visión circular de la escena. Estos iconos en el menú inferior te permiten mover, acercar o rotar objetos. Hay otra barra en este mismo menú para mover o posicionar objetos de manera avanzada, indicando las coordenadas exactas en relación al punto 000 en el modelo 3D. También puedes hacerlo con la barra manual y como veis también es posible rotar sobre los diferentes ejes del objeto. Volvemos ahora a las opciones en el margen izquierdo de la imagen. La opción materiales te permite modificar el material de tu modelo. Desliza el ratón sobre el material destacado y si pinchas sobre él aparecerá la opción de diferentes materiales. Hay cuatro categorías principales de materiales, naturaleza, interior, exterior o personalizar. Vamos a cambiar este muro en verde por ladrillo. Pulsa sobre el ladrillo de nuevo para cambiar las propiedades, escalar, suavidad, reflectividad y brillo. Hay más propiedades que puedes modificar, ahora queda un poco raro pero ya lo arreglaremos más adelante. Ahora vamos a añadir madera a esta superficie y vidrio a esta otra. Lumion tiene marca registrada de Pure Glass desarrollada por el equipo de Lumion, disponible en la sección exterior de la barra de materiales. También puedes modificar las propiedades específicas del cristal que hayas seleccionado o usando estas barras aplicar este material de manera personalizada a tu gusto. Por ejemplo, la reflectividad, opacidad, efecto hielo o brillo varían en esta escala. Esto básicamente te permite ir modificando las propiedades del Pure Glass e ir ajustando exactamente la apariencia que quieras darle. También puedes mejorar la apariencia de los materiales, de manera que si quieres crear un material en este área, puedes hacerlo así. También puedes guardar los ajustes de materiales y la verdad es que esta es una manera muy útil para ahorrar tiempo mientras trabajas en el proyecto, sobre todo cuando transfieres materiales y sus ajustes de un proyecto a otro. La segunda tabla a la izquierda contiene las opciones del paisaje y diferentes opciones del botón menú. Seleccionamos la hierba y puedes ajustarla en estas barras, tamaño, altura y grosor. Puedes ajustar el estilo general del paisaje así, pintarlo y puedes ajustar también el tamaño. Observa además cómo existen multitud de acciones que se pueden aplicar sobre el paisaje según desees. Además puedes añadir con un solo clic hasta un océano si es lo que necesitas. Si no te va bien con tu modelo, lógicamente lo quitamos. Añade en su caso una línea de trabajo sobre un área concreta, así, algo muy útil para lagos o piscinas como en este ejemplo. Y puedes esculpir también el paisaje de los alrededores, de modo que vamos a usar la herramienta de esculpir también para acabar la piscina. El botón superior de la izquierda nos permite controlar los ajustes de la meteorología. Con él podemos cambiar la dirección del sol o la altura usando las barras de la izquierda. Igualmente podemos cambiar la cantidad de nubes que prefiramos. El botón más abajo del margen izquierdo abre la barra que contiene todos los objetos de la escena y con él podemos empezar a construir la escena con las diferentes categorías de objetos. Haz clic sobre un par de ellos e introdúcete dentro de la escena. Hay multitud de objetos entre los que elegir, simplemente muévete a través de las diferentes categorías para encontrar lo que estás buscando. Puedes guardarte los que más te gusten como favoritos pinchando en la estrella que aparece en el cuadro de cada objeto. Vamos a añadir una alfombra. Pinchamos sobre ella para seleccionar el color. Añadimos también una mesa y unas sillas a las que les damos color. Otra opción es usar la herramienta de movimiento en masa. Muy útil si queremos repetir el mismo objeto varias veces dentro de una misma escena. Desliza los valores en estas barras para rotar, reducir o ampliar espacio entre ellos. Puedes añadir otros objetos dentro de esta opción de movimiento en masa. La segunda pestaña te permitirá seleccionar objetos en función de su categoría, algo muy útil cuando tienes muchos diferentes en una escena. Igualmente puedes ir añadiendo propiedades de manera individual a cada objeto, haciendo clic en el icono del lápiz. Un icono, el del lápiz, por cierto, que siempre va a significar editar el Lumion. Si mueves el ratón a la parte superior de la pantalla aparecerán varias capas. Activando estas capas puedes ver parte de la escena, en este caso exterior, que había sido construida previamente pero que habíamos mantenido oculta hasta ahora por estas capas. Puedes activar hasta 20 capas y resulta bastante práctico asignar diferentes tipos de objetos a cada una, por ejemplo personas en una, vehículos en otra. Volviendo a la escena, seleccionamos nuestro objeto principal para ofrecernos una versión íntegra del diseño. El Reload es una de las mejores funciones de Lumion, ya que te permite actualizar tu escena de manera muy sencilla y rápida. Además, Lumion como software permite ver toda la interacción en sí, el movimiento a través de la escena de manera muy rápida y muy fácil. La nueva versión de Lumion, por cierto, trae también nuevas funciones y opciones relacionadas con el paisaje. Haz clic en este icono de la llave inglesa y entonces pincha sobre el objeto concreto. Se desplegará un menú de contenidos dentro del cual encontrarás tres submenús, selección, transformación y extra, que sirven para aplicar diferentes acciones sobre el objeto. Marcar el terreno es muy útil para hacer coincidir tu modelo con el terreno de Lumion. Puedes ver también cómo los modelos importados te permiten usar las funciones de paisaje de Lumion sobre ellos para pintarlos, por ejemplo. El icono de la cámara a la derecha abre el modo foto y aquí es donde puedes crear fotografías con estilo propio dentro de tu escena. La interfaz cambia un poco y puedes moverte alrededor de la escena, acercarte y guardar posiciones. Para ello, haz clic sobre los botones del modo cámara en la parte inferior de la pantalla. Hay espacio para cientos de posiciones y pinchando en cualquiera de los botones de Store Location, la cámara se redirigirá a enfocar esta estancia concreta dentro de tu escena. Los puntos en el margen inferior te dan acceso a las diferentes posiciones y se pueden visualizar diez diferentes a la vez. El botón de inicio en la parte superior izquierda es una puerta abierta a los numerosos efectos de Lumion, por lo que es una pestaña muy importante. Cualquier proyecto va a necesitar algo que lo haga brillar y los efectos de Lumion son la herramienta que te permite imprimir tu propio estilo al proyecto. Hay diferentes categorías en estos efectos. Meteorología, objetos, cámara, estilo propio, artístico y boceto. Y están permitidas prácticamente todas las combinaciones que quieras, es decir, un sinfín de posibilidades. En este caso hemos seleccionado el efecto boceto. La vista cambia completamente una vez empezamos a aplicarlo con las barras visibles a la izquierda, que puedes ir ajustando a los valores que más te gusten. Recuerda que este es solo un efecto y que puedes usar todos los demás hasta conseguir el estilo que tú quieras en tu escena. Vayamos otra vez, esta vez a la categoría Mundo. Vamos a modificar el sol. Con esta opción podemos cambiar la dirección de la luz solar, la altura e incluso el tamaño del sol. Recuerda que estos efectos que estamos utilizando se aplicarán únicamente a esta escena concreta en la que estamos trabajando. Vayamos a otro efecto dentro de la categoría Mundo. Los reflejos, un efecto verdaderamente útil. Lumion ha inventado un concepto denominado reflexiones rápidas, una nueva tecnología específica de Lumion. Aplicándolo se mejoran los reflejos sin impacto en la capacidad del equipo. La herramienta de edición con el icono del lápiz permite añadir reflejos sencillos, planos, que son diferentes a la llamada reflexiones rápidas y puedes añadir a superficies específicas. Se trata de reflejos perfectos, pero tienen un mayor impacto en la capacidad de trabajo del ordenador. Resultan muy importantes para superficies de tamaño considerable en las que se añaden reflejos, pero debido a su limitación en cuanto a la capacidad del equipo, solo puedes añadir 10. Seguimos avanzando, en este caso añadiendo diferentes efectos en el proyecto y nos quedamos en este último en el que tocamos los valores correspondientes a la llamada Hyperlight, otra herramienta desarrollada específicamente por y para Lumion. Este es el efecto que crea la Hyperlight en la escena. Nos vamos ahora al modo película, seleccionando esa opción en el margen inferior izquierdo. De nuevo la interfaz cambia y podemos grabar un recorrido con la cámara. Antes muévete en la escena haciendo clic en el icono de la cámara para estudiar las diferentes posiciones donde colocar la cámara. La diferencia aquí es que Lumion graba directamente un recorrido entre diferentes posiciones para crear un clip de vídeo. Puedes cambiar la velocidad de este clip con estas flechas. Vamos a crear un nuevo clip, seleccionando una posición vacía. Ahora tenemos dos películas que puedes reproducir de manera individual o ambas juntas, en cuyo caso verás esta pequeña línea vertical que marca la separación entre una y otra. También puedes cambiar si quieres el orden de reproducción de estos clips y volvamos ahora a la barra de efectos que hemos visto anteriormente. Volvemos ahora al modo foto para enseñar un sencillo truco de copia y pega, haciendo clic en cualquiera de las imágenes que te gusten, pincha luego en la herramienta de llave inglesa en la parte superior, pulsa copiar efectos, vuelve al modo vídeo y pega estos efectos en el clip que tengas seleccionado. Dale a reproducir y observa cómo se han añadido los efectos automáticamente. Haz clic sobre el botón película completa de la izquierda y podrás ver todos los clips por entero con sus diferentes opciones. En este caso vamos a buscar un look conceptual bastante útil si tu proyecto se encuentra en un proceso temprano en cuanto a conceptualización, donde el fotorrealismo realmente no contribuye a la mente que estás intentando crear. Los frames en la barra de clips son muy útiles para ayudarte a darle animación a los efectos. Haz clic sobre estos iconos con el dibujo de una pequeña ola junto a la barra de cada uno de los efectos y se añadirá una pequeña línea vertical a modo señalización en la barra central de la película. Muévete hacia un punto diferente del clip y haz clic de nuevo sobre el icono de la ola para añadir una nueva señal. Ahora puedes ver cómo la altura del sol varía según va avanzando la reproducción. Este efecto es muy útil para crear por ejemplo un atardecer. Vamos ahora al tercer clip, donde podemos ver una calle concurrida por la noche. Los vehículos en movimiento se han añadido usando el efecto movimiento en masa. Haz clic sobre el lápiz dentro de este efecto. Puedes observar el recorrido de los objetos a los que se ha añadido este efecto de movimiento en masa para comprobar cómo queda y puedes ajustar detalles como la velocidad de los coches y la dirección. También puedes alternar el movimiento de los personajes para que coincida o no con el de los vehículos. Haciendo clic en el botón de recalcular podrás ver cómo queda la escena con estos ajustes. Ahora vamos a renderizar todo el vídeo haciendo clic en el botón con el icono de una claqueta en el margen inferior derecha. Se abre entonces un menú que te permite elegir la calidad de vídeo que prefieras, pero el tiempo de renderizado dependerá de la calidad que escojas. 5 estrellas, 30 frames por segundo y una resolución de 1080 Full HD son valores que ofrecen una calidad muy buena. Escoge entonces la ubicación de tu proyecto que en este caso tardará unos 33 minutos en renderizar. Este tiempo dependerá de la calidad, como hemos dicho, pero también de tu tarjeta gráfica y por supuesto de la duración y peso de tu película. Esta sería una vista rápida del render. Ahora vayamos al modo panorámica. La interfaz cambia un poco, pero la idea viene a ser la misma. Muévete alrededor de la escena, selecciona localizaciones y trabajemos en una. Al final, cada localización será renderizada como una panorámica 360 grados, bien sea un proyecto en realidad virtual para visualizarlo en gafas de realidad virtual o en MyLumion, para compartirlo y visualizarlo online desde cualquier dispositivo. Ahora puedes situar la cámara a la altura del ojo. Tenemos 6 localizaciones, pegamos los efectos que hemos copiado previamente y vamos a renderizar primero como si fuera un proyecto de realidad virtual y lo haremos de manera que sea apto para Gear VR u Oculus. Comprobarás que la sensación de inmersión dentro de tu propio proyecto es increíble al poder visualizarlo con esta herramienta. También puedes renderizar estas panorámicas para MyLumion, por lo que se te enviará un email con un link redirigiendo a tu propio render. Puedes compartir este link con quien tú prefieras, renderiza primero a MyLumion y ya podemos ver el render completo a través de la web de MyLumion, algo muy cómodo para que el cliente final pueda visualizar y entender a la perfección el proyecto. Puedes ir saltando a través de los diferentes ángulos de visión, activando estos símbolos con el icono de un ojo o usando las flechas del margen inferior izquierdo. Haz clic en el botón de ajustes en el modo panorámica y te lleva a tu propia carpeta online con todos los proyectos guardados, lo que te permite ver, manejar y compartir todos tus proyectos. Espero que esta guía te haya resultado útil y ahora sí toca seguir trabajando y sorprendiendo a tus clientes con MyLumion.